Tus padres no me quieren, porque soy diferente, eso dice la gente, amor, no Y que no se te olvide, I am your father, tu papá, no speak in English Tu papá, siempre lo alto, mira I am your father, no speak in English Tu papá, mira tu papá, siempre las nubes, donde tú no podrás llegar Me salí en la mierda, conchetumare Déjame tranquilo, déjame en paz, por favor Donde camino me meto, me salí, mira, está en todos lados Déjame en paz, me dice que no, más encima Déjame en paz, conchetumare, déjame en paz Dime que sí, dime que sí, dime que sí Conchetumare weón, monosculeados, todos lados weón